Vengo de la región de Tarapacás, mi nombre es Arlene Oro, soy la presidenta regional de Colegios Profesores. Quiero hacer un llamado a nuestros senadores, al senador Jorge Soria y a la senadora Luz Sperger para que veten el veto del presidente mañana, nosotros estaremos mañana ahí en Valparaíso para contar con su apoyo para los docentes. Este cambio, este veto que nosotros estamos pidiendo no implica recursos públicos, así que deberían ellos apoyar en esto a los docentes de todo Chile.